El precio del galón de la gasolina continúa bajando en todo el país. En el sur de la Florida, los conductores ven un alivio en medio de la alta inflación. Orián Brito tiene reacciones de expertos y también de conductores a continuación. Hola, buenas noches. En tan solo un mes, 47 centavos, ha sido la caída en el precio del galón de gasolina. Para muchos conductores es un alivio, no solo por ser la temporada navideña, sino también en medio de la alta inflación que aún golpea sus bolsillos. Esperemos que siga bajando porque la verdad que está siendo algo difícil. Los conductores en Estados Unidos celebran el descenso en los precios de la gasolina. El costo promedio del galón en todo el país se ubica hoy en 3 dólares con 32 centavos según la AAA, un centavo menos que hace un año. En el caso de la Florida, el precio promedio es de 3 dólares con 21 centavos por galón y hace un año era de 3 dólares con 28 centavos, aunque en algunas estaciones de servicios de Jallalía se puede ver el precio de 3 dólares con 15 centavos por galón. La AAA explica los motivos del descenso en estos precios. A pesar de que hemos tenido un feriado de Thanksgiving bastante agitado con muchos conductores en la carretera, ha seguido bajando. Los inventarios de gasolina son bastante fuertes, existe suficiente inventario de petróleo y de derivados a nivel nacional. Esto hace que el precio de la gasolina siga bajando. En tan solo un mes, el costo del combustible ha perdido 47 centavos y la AAA cree que esta tendencia se va a mantener para las próximas semanas. En el invierno siempre hay una tendencia histórica a que el precio de la gasolina y los derivados suban porque aumenta la demanda, sobre todo en las partes del país y en estados y en países donde el invierno es bastante crudo, hay mucha demanda de gas natural. Entonces tendríamos que ver lo que pasa en las próximas semanas, pero por ahora la tendencia de la gasolina sigue estando a la baja. Para los conductores esta caída de precios representa un alivio en medio de la inflación que se ubicó en 7.7% en el mes de octubre. Muchos residentes del sur de la Florida, además de utilizar el carro diariamente, trabajan con él y del coste de la gasolina dependen sus servicios. Sube la gasolina, tenemos que subir un poquito más los costos de los materiales, los delibres, todo, tenemos que cobrarle un poquito más caro y se nos está siendo difícil poder vender. Otros han tenido que tomar medidas para rendir el tanque y no gastar más de lo planificado. He sentido el alivio ahora en mi bolsillo porque estaba gastando 150 dólares semanales de gasolina y es para mí mucho y ahora ya he visto la diferencia. Tuve que moderar un poco, ya no me voy a dejar tanto. Y es que en estos tiempos el ahorro es clave, por eso la AAA hace sus recomendaciones a los conductores que tienen planes de realizar viajes por carretera durante la celebración navideña. Es tener el vehículo en buenas condiciones, tener los neumáticos en buenas condiciones, revisar la batería porque acordémonos que cuando nosotros pasamos de una estación a la otra, del verano y el otoño al invierno, la batería se desgasta más. Y otra recomendación importante que hace la AAA es que en caso de que usted se encuentre en una fiesta y consuma bebidas alcohólicas, no conduzca, designe a una persona que sea responsable del volante. Para América Noticias les informó Orián Brito. Gracias. Gracias. Gracias.